En entrevista vía telefónica con el dirigente de la Asociación de Box del Estado de Oaxaca, Elmer Miranda Parra, dijo que ayer por la tarde se reunió con el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras Hernández, para dialogar acerca del oficio que emitió el dirigente de dicha especialidad de Veracruz. Miranda Parra detalló que durante la plática le mostró al de la Federación Fotos del Pasado Certamen, asimismo dejó en evidencia a Oscar Camacho Islas, que ha realizado eventos en Oaxaca sin autorización y ha avalado peleadores que no son oaxaqueños de nacimiento, que es otra violación al reglamento. Después de dicha reunión, el dirigente del boxeo oaxaqueño destacó que la próxima semana Ricardo Contreras Hernández visitará tiras oaxaqueñas para evaluar si el estado es apto para albergar a los pugilistas provenientes de Veracruz, UNAM y Puebla. Por último, Miranda Parra aseguró que el regional sí se va a realizar en la verde antequera. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.